Volé, como las aves cuando escapan del invierno Dejando atrás mi corazón Crucé, muchas fronteras enfrentándome a mis miedos Tratando de entender un mundo nuevo Donde quiera que llego Nadie dice mi nombre, ahora me dicen solamente El extranjero Somos millones los que salimos buscando un sueño Pero un pedazo de nuestras almas sigue allí dentro Lucho por mí, por mi familia No estoy completo porque la tengo dividida